Y llenos de colorido y sabor, llegan nuestros amigos de Rony, Cati y Luis. No me confundí el nombre esta vez, qué bueno, Cati y Luis, no, no, ¿cierto? Qué bueno, gracias por estar aquí junto a nosotros. Nos encanta ver la cocina tan llena de colorido, tan llena de cosas ricas. Gracias por su presencia. Cuéntenos cuál es esta propuesta tan chévere que nos traen hoy. Ya les contamos, esto es algo súper diferente, ¿no? El sushi ya lo tenemos conocido, son rollitos que cojo con el palito y me como, pero no, esto es diferente. Son sushi burritos que no necesitan los palitos porque la mayoría de gente tiene problemas con los palitos. Entonces, ¿qué hacemos? Es desenrollar el papel y comerlo, poner la salsita y comerlo. Es súper diferente. Tenemos sabores distintos también que no hay en cualquier otro sushi. Tenemos, por ejemplo, las papas. A todo el mundo les gustan las canifras, las papas, ¿no? Estos son canifras, tienen cangrejo y se junta con cualquier salsa que tú desees. Tenemos los sushi nachos que también son egipitos y no hay en cualquier lugar. Sí, los sushi nachos tienen, todos los mariscos tienen aguacate y es algo que no hay. Entonces, como les digo, esto es una innovación del sushi, es algo distinto. Que les invitamos a que vengan, es delicioso. Es genial, es realmente súper interesante porque justo mi niña me decía por acá, por el apuntador, me decía, yo quizá no soy muy hábito en el tema de los palitos y esta propuesta del burrito va a hacer que sea mucho más fácil la que esta. Miren esto, ¿no? Es con canicama, pero las papitas fritas para yo les guste porque canicama es realmente delicioso. Y acá los nachitos también con una tendencia de sushi. Justamente yo tenía programado en esta semana hacer una suerte de timbal similar a una preparación de sushi para que sea comido de otra manera. ¿Qué es lo que vamos a preparar hoy día? El día de hoy Luis, que es nuestro chef, va a preparar salmón grill, que es uno de nuestros sushi burritos que más sale y el que más le gusta a la gente. Perfecto, ¿cuáles son los ingredientes entonces para esta receta del día? Ya, entonces, muy buenos días. Adelante, por favor. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser el aguacate, amarones al panko, el arroz sushi, tenemos un tartar de salmón y no debe faltar nuestra alga. Perfecto, alga nori, como pueden ver, ahí es la que tiene esta alga tan rica, sequista, deliciosa, que es en la que generalmente se van a envolver los rojos. Nos arrancamos ya con la primera parte, mi querida Adelina, confírmeme, por favor. Vamos con la primera parte. Vamos ahí con Kari. Más adelante ya hemos visto esto y usted no se pierda porque vamos a ver cómo se prepara esta riquísima receta con nuestros amigos de Rolly. Así que, al volver, Luis estará preparando esta deliciosa receta. No se lo pierda. Mientras tanto, mi Kari 9 con 49. Cuéntenos ahora.